¿Cómo está querida iglesia? Queremos animarles en este tiempo mientras adoramos a Dios, mientras le damos nuestras vidas Acordémonos de una cosa muy importante, adorar a Dios no solamente es cantarle, adorar a Dios es darle todo lo que somos Nosotros somos un pueblo que estamos agradecidos porque sabemos que hemos sido perdonados Sabemos que alguien más ocupó nuestro lugar, alguien más pagó el precio de nuestro pecado ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle todo a Dios? Dios es dueño de todo, Dios no necesita del oro y de la plata Pero nosotros tenemos que entender que Dios es digno de que le demos nuestra vida, nuestras canciones Pero más importante aún así nuestra obediencia, nuestra generosidad Nosotros queremos dar a la obra de Dios, queremos dar a la iglesia, queremos dar al esfuerzo del reino de Dios en esta tierra Porque sabemos que eso es lo que Dios está haciendo hoy, en eso Dios está derramando todo su espíritu En que su reino crezca, pero necesitamos de usted, necesitamos de que usted y yo seamos generosos Para que la obra de Dios siga adelante, porque en este tiempo no le damos al Señor No damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos con un corazón de gratitud Sabiendo que Dios es galardonador de los que le buscan Que Dios nunca va a dejarnos solos, que Dios siempre va a proveer Oremos en este momento Señor, oramos Y pedimos Señor Que Tú nos des siempre un corazón generoso Un corazón que esté siempre dispuesto a compartir lo que Tú nos has dado Señor Padre has sido tan generoso Tú hemos visto que nunca nos ha faltado, que siempre has sido fiel Y Señor Padre de esa abundancia queremos nosotros también entregar Señor Fielmente nuestra ofrenda, nuestro diezmo Señor Padre porque sabemos que esa es una muestra de confianza, de dependencia Señor no queremos poner nuestros ojos Señor Padre en los recursos de esta tierra Señor Tú eres nuestra provisión Señor, no nuestra cuenta bancaria En Ti confiamos, no en nuestro ahorro, no en nuestro banco Señor En Ti Señor porque Tú eres el dueño de todo Tú cuidas nuestra salud, Tú cuidas nuestras vidas Señor Y oramos en este momento Señor que mientras damos obedientemente Señor Padre que Tú sigas Señor derramando sobre nuestras vidas La provisión que necesitamos cada día Dios En el nombre de Jesús, amén y amén Siempre, siempre con alegría, siempre con gratitud Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar, tu milagro está cerca Querida iglesia, bienvenidos a este tiempo amigos Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar metiéndonos en la palabra Y vamos a estar buscando de la palabra para que nos nutre y nos cambie En esta ocasión vamos a estar hablando de la unción Que es un término que no muchas veces escuchamos en nuestro lenguaje diario En nuestro lenguaje vernacular del día a día Más bien es un término bien de iglesia Que mucha gente que viene y nos visita y está en células o en la iglesia Es algo que no han escuchado en el pasado y se les hace un poco extraño Y en este tiempo queremos explorar este concepto Y ver como Dios quiere a nosotros, sus hijos, su pueblo, sus escogidos Usarnos como recipiente de esta unción Entonces comencemos, la unción El aceite de la unción El aceite de la unción usted lo va a ver mencionado en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Era un aceite muy precioso Muy, que se hacía con varias especias Con varias aceites, varios ingredientes muy preciosos Y se usaba este aceite para tocar y derramar sobre personas especiales Sobre objetos aún también Y este aceite marcaba la unión entre el cielo y la tierra Un toque especial de Dios y de su espíritu El aceite de la unción es un símbolo Es un símbolo líquido del agua Es como un agua de vida Y al mismo tiempo es el símbolo del Espíritu Santo Usted sabe que en la Biblia Jesús nos dice que el Espíritu Santo es como un río Que está en nuestro interior Y también en varios pasajes del Antiguo Testamento Como Ezequiel también habla del río del Espíritu Santo Y el Espíritu, el mover del Espíritu de Dios es como un río Es el Espíritu de Dios cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo Estamos siendo movidos por Él Es como cuando estamos sumergidos en un río Que nosotros no podemos controlar ni podemos decidir a dónde vamos Porque la corriente de ese río es mucho más fuerte En ese sentido el Espíritu de Dios es como esa agua que da vida Y al mismo tiempo que nos influencia y nos lleva a lugares Donde Él pone su marca y nos influencia Y trae su influencia y su luz y su vida Entonces este aceite de la unción era este símbolo líquido De la vida del Espíritu Santo Del agua del Espíritu Santo Y que se usaban como le dije hace un momento Para marcar a personas o para marcar objetos Como un puente Como un puente entre el cielo y la tierra Y le voy a dar algunos ejemplos La primera vez que vemos algo parecido Es en el jardín del Edén Cuando la tierra y el cielo eran uno Donde Dios caminaba en medio de su creación Y todo era perfecto Y había un potencial de vida Un potencial para que el hombre y la mujer Y los seres humanos traigan Y el reino de Dios El mismo cielo acá la tierra Un potencial para producir Un potencial para crecer Un potencial para que Dios mismo Y su vida estén aquí en la tierra En medio de los seres humanos Uno escucha y lee las partes De primer capítulo Segundo capítulo de Génesis Donde vemos que en el jardín del Edén Había ríos Había ríos que regaban este lugar Que al principio era tierra Y después vinieron estos ríos Y produjeron vida Árboles, fruto, abundancia, potencial Y Dios pone en medio de ese jardín Al ser humano Entonces este río, esta agua, este líquido Es ese símbolo de la vida Del Espíritu Santo obrando Luego en la historia Vemos Cuando uno de los patriarcas Jacob Estaba huyendo de su hermano Estaba en un lugar muy Muy precario Y estaba durmiendo En el suelo Y sobre su cabeza Estaba sobre una piedra Vemos en Génesis Capítulo 28 Que él tiene un sueño Y voy a leer desde este pasaje Desde Versículo 10 Hasta el 18 Y esta es la ocasión Donde Dios Se le aparece a Jacob Y le da un sueño Dice Salió pues Jacob De Berseba Y fue a Arán Y llegó a cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó de las piedras De aquel paraje Y puso A su cabecera Y se acostó En aquel lugar Y soñó Y aquí una escalera Que estaba apoyada En la tierra Y su extremo Tocaba el cielo Era como Estas escaleras grandes Que suben a los palacios No es una escalerita Así de albañil Era una escalera majestuosa Y dice Aquí ángeles de Dios Que subían Y descendían Por ella Y aquí Jehová estaba En lo alto De ella El cual dijo Yo soy Jehová El Dios De Abraham Tu padre Y el Dios De Isaac La tierra En que estás acostado Te daré A ti Y a tu descendencia Será tu descendencia Como el polvo De la tierra Y se extenderá Al occidente Y al oriente Y al norte Y al sur Todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tus descendientes En tu simiente He aquí Yo estoy contigo Y te guardaré Por dondequiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que yo Haya hecho Lo que te he dicho Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo no lo sabía Tuvo miedo Y dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa De Dios Y puerta Del cielo Entonces Antes de leer El último versículo Jacob Se dio cuenta Que en ese lugar En ese momento El cielo Se estaba tocando Nuevamente con la tierra Tuvo una visión De que en ese lugar Habían ángeles Que subían Y bajaban Era como Una especie De portal Si usted quiere Ponerlo así Donde Donde lo natural Se estaba tocando Con lo celestial Donde Dios Estaba ahí mismo Así como lo estuvo En el tiempo Del jardín Del Edén Pero después A causa del pecado Ya no estaba Ese lugar ahí Entonces Se da cuenta Jacob Este lugar No es Algo común Es como que Si el velo Que separara El cielo De la tierra Es muy finito En este lugar Casi puedo Tocar El lugar Donde Dios Habita Y que hizo Jacob Leamos Versículo 18 Se levantó Jacob De mañana Y tomó La piedra Que había puesto De cabecera O de almohada La alzó Por señal Hizo Una especie De altar Con esa piedra Y dice Y derramó Aceite Sobre ella Encima de ella Que interesante Que el aceite Otra vez Aquí simboliza Este puente Entre el cielo Y la tierra Luego Después de la historia Vemos Moisés La historia Del éxodo Israel saliendo De Egipto De la esclavitud Encontrándose Con Dios En el monte Sinaí Dios Descendiendo Dios Queriendo Habitar En medio De su pueblo Israel Para que sea Un pueblo Diferente En medio De las naciones Pero Dios Tenía que hacer Algo Dios Tenía que Santificar Al pueblo Dios Tenía que Buscarse Sacerdotes Para santificarlos Y que sean Estos mediadores Estos intercesores Y otra cosa Que Dios Hace Le ordena A Moisés Construir Esta carpa Especial Esta carpa De reunión Este tabernáculo Este lugar Que nos da Ecos Del Edén Adentro De la carpa Del tabernáculo Habían muchas Ilustraciones Muchas Muchas cosas Muchas Muchas imágenes Palmeras Frutos Querubines Había Era como Un pequeño Edén Portable Un pequeño Jardín De Edén Que ellos Podían Trasladar De un Lugar A otro Era el lugar Donde Dios Iba a morar En medio De su Pueblo Era El lugar Donde el cielo Estaba tocando La tierra Nuevamente Y veamos Que es lo que Dios le dice A Moisés Que haga Antes de Él Descender A morar En el Tabernáculo De reunión Le dice En Éxodo 40 Versículo 9 Y tomarás El aceite De la unción Y ungirás En otras palabras Cubrirás Con este aceite El tabernáculo Lo que está en él Los utensilios Los altares Los incensarios Las mesas El arca Todo Aún los sacerdotes Todo iba a estar Cubierto Con este aceite Especial Costoso Que era Preparado De una manera Muy particular Entonces Este aceite Simbolizaba El toque Del Espíritu De Dios De Dios Iba a estar ahí Iba a ser Un puente Entre los hombres Y entre Dios Eso es lo que El aceite Nos está Lo que la Biblia Nos quiere hablar Nos quiere transmitir Acerca De este Aceite De la unción Ya más Más después En la historia Del pueblo De Israel Vemos Que personajes O que Ciertas personas Son ungidas Con aceite Se derramaba El aceite De la unción De esta unción Especial Sobre los reyes Sobre los reyes De Israel Porque eran Intermediarios Entre Dios Y los hombres Se derramaba Este aceite Sobre los profetas Se derramaba Este aceite Sobre el Sobre el sumo Sacerdote Que eran Los intermediarios Eran estas personas Que funcionaban Como un puente Entre Dios Y los hombres Pero que vemos Que sucede Estos hombres Tanto los sacerdotes Como los reyes En su gran mayoría Bueno Todos De hecho Todos En algún momento Fallaron Su humanidad Pudo más Y fallaron En este En este Llamado En este Llamamiento En esta vocación De ser realmente Este puente Que puede Conectar Conectar A los hombres Con Dios Hacer estos Intercesores David En su momento Fue ungido Como rey Pero vemos Que aún Siendo un hombre Con el corazón Conforme al de Dios Tuvo caídas Tuvo fallas Pero Dios Siempre estaba Buscando Este perfecto Ungido Este hombre Ungido Que iba De una vez Y para siempre A tener A tener La capacidad De unir El cielo Con la tierra Y vemos Adelante Adelantamos La historia Después de todos Los fracasos De los reyes De los sacerdotes De Israel Que Dios Estaba preparando Algo Único Y especial De una vez Y para siempre Un representante Divino Iba a venir Iba a tomar Ese lugar Iba a ser Digno De ese lugar De ser No solamente Un puente Sino ser Una persona En donde En él Se iba A unir El cielo Y la tierra Entonces aquí Es donde entra Jesús Jesús El Cristo Jesucristo Muchos piensan Que Cristo Es un Es un nombre Propio O es el apellido De Jesús Jesús Cristo Hijo de José Cristo Y María Cristo Pero no es así Jesús El Cristo El Cristo Es un título Es un título Que vamos a ver Que quiere decir Jesús El Cristo La palabra Cristo Es la palabra Mesías Traducido Al griego Es decir La palabra Mesías En hebreo Es lo mismo Que Cristo En griego Entonces cuando decimos Jesús El Cristo Estamos diciendo Jesús El Mesías Mesías Ahora que Que es esta palabra Mesías O que es esta palabra Cristo Está hablando De El nuevo Humano De este nuevo Humano Que realmente Va a ser La imagen De Dios Que va a ser El verdadero Sumo Sacerdote El verdadero Rey De la creación No solo Un sacerdote Sino el verdadero Sumo Sacerdote No solamente Un rey De un pueblo En la antigüedad Sino el rey Del universo Está hablando De que Esta persona Va a ser La vida Misma De Dios Venida Del cielo A nuestro Mundo En una Nueva Manera En una Manera Sorprendente En una Manera Que No muchos Reconocieron Está hablando De Jesús Y la unción De Jesús Jesús No solamente Es Un puente Sino es En donde se une El cielo Y la tierra Y este es el propósito De Jesús Para todas Las edades Después vamos A leer un versículo Que no tenía Mis notas Pero ahorita Lo vamos A ver Y después Lo vamos a analizar Un poquito Déjeme decirle Que La palabra De Dios En los profetas Estaba Estaba Anticipando Este tiempo Donde iba a venir Este ungido Y a través De él Las cargas Y el pecado Y los pesos De la gente Iba A caer La gente Iba a ser libre Mire lo que dice Isaías 10 27 Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De sus Hombros Y su Yugo De su Serviz Y el Yugo Se pudrirá A causa De la Unción Cuando hablamos Del yugo Estamos hablando De este Aparato Pesado Que estaba Sobre los Huelles Que Iban Abriendo Surcos Y la Biblia Habla De que Este El pecado Es un Yugo Es un Peso Sobre Nosotros Y dice Que la Unción Que este Ungido Iba a Venir Con esta Unción Para quitar Los Yugos Del pecado El yugo De la Enfermedad El yugo De la Pobreza El yugo De la Esclavitud El yugo De la Opresión No solamente En ese Tiempo De la Opresión Romana Pero el yugo Del pecado El peso Del pecado Entonces Cuando Jesús Estaba aquí Y hablaba Y ministraba Y servía A la Gente Y lloraba Y eran Sanos Y después De que Él murió Y después De que Él Resucitó Su Poder Esa Unción Que estaba En Él Nos Quitó El Peso Del pecado El yugo Del pecado Y en Él El cielo Ahora nosotros Como seres Humanos Tenemos Acceso A Dios Acceso Al Padre Podemos Traer el cielo Acá a la Tierra Y que es Esto de Traer el cielo A la Tierra Nosotros Como hijos De Dios Tenemos El Espíritu Santo Viviendo Dentro De nosotros Tenemos Su Influencia Y cuando Estamos Pegados A Él Cuando Estamos Buscándole Cuando Hemos Pagado Un precio Su Presencia Está En Nosotros Y Él Nos Puede Usar A Nosotros Para Romper Esos Yugos Esos Pesos En Otras Personas Es Por eso Que Nosotros Como hijos De Dios Tenemos Una Vocación Tenemos Una Misión Mientras Estamos Aquí En La Tierra De Ser También Estos Ungidos Tenemos Al Ungido En Nosotros Tenemos A La Presencia De Dios No Necesitamos Andar Con Aceite El Aceite Es Un Símbolo Importante Pero Tenemos Que Entender Que La Unción La Presencia De Dios La Presencia Del Espíritu En Nosotros Dios Está Trayendo El Cielo A La Tierra Cuando Caminamos En Su Voluntad Cuando Oramos Por Los Enfermos Cuando Somos Generosos Cuando Mostramos A Jesús En Nosotros A Otras Personas Traemos Esperanza Traemos Luz A Través De Su Palabra Estamos También Nosotros Trayendo El Cielo A La Tierra Que Importante Entender Que No Se Terminó Con Jesús Que Jesús Abrió El Camino Para Que Su Iglesia Continuara Su Misión Que Es La De Traer El Cielo A La Tierra Y Ese Es El Fin Del Plan Como Le Decía Hace Un Minuto Efesios 1 1 10 Dice Lo Siguiente Muy Muy Importante El Plan Es El Siguiente A Su Debido Tiempo Dios Reunirá Todas Las Cosas Y Las Pondrá Bajo La Autoridad De Cristo Todas Las Cosas Que Están En Cielo Y También Las Que Están En La Tierra En Otras Palabras Al Fin De Los Tiempos Cuando Se Cumple Este Plan Cuando Jesús Regrese Todo Va A Ser Completado Y Jesús Va Unir Nuevamente Completamente El Cielo Y La Tierra Aquí Lo Dice Claramente Jesús El Cristo Por Su Autoridad Va Unir Las Cosas Que Están En El Cielo Y Las Cosas Que Están En La Tierra No Más Dolor No Más Lágrimas No Más Enfermedad Porque Porque En El Cielo No Hay Dolor En El Cielo No Hay Lágrimas En El Cielo No Hay Enfermedad No Más Injusticia Porque En El Cielo No Hay Injusticia Es El Reino Perfecto De La Justicia Y Porque Jesús Va Venir Cielos Avance Avance A través Del Amor Que Dios Ha Derramado En Nosotros Ahora Algo Tan Importante Es Lo Que Le Voy A Decir El La Unción Tiene Un Precio La Unción No Viene Así No Más Sobre Cualquier Persona La Unción Tiene Un Precio Y El Precio De Es Unción Es Así Como Cuando Jesús Antes De Morir Él Fue Al Jardín De Getsemaní En Sus Momentos De Más Angustia De Más Lucha Ustedes Creen Que Porque Jesús Era El Hijo De Dios Él No Tuvo Lucha Él No Tuvo Este Temor De Pasar Por La Cruz De Enfrentarse A La Tortura De Enfrentarse A Todo Lo Que Iba A Venir El Día De Su Crucifixión Gran Lucha Y Él Fue Al Jardín De Getsemaní Y Este Nombre Getsemaní Es Muy Importante Porque Getsemaní Quiere Decir Prensa De Aceite Era Un Huerto De Olivos El Huerto De Los Olivos Los Olivos Es Las Olivas Las Aceitunas Desde Donde Se Saca El Aceite Pero Para Sacar El Aceite Tienen Que Pasar Por Una Prensa Que Es Una Prensa Es Un Lugar Donde Se Aplasta Esta Oliva Esta Aceituna Para Poder Sacar El Aceite De Que Nos Está Hablando Esto De Que Para Que Nosotros Tengamos Esta Esta Capacidad De Tener El Cielo Aquí En La Tierra De Poder Ser Ese Puente Del Cielo Con La Tierra Nosotros Nuestra Humanidad También Tiene Que Ser Prensada Tiene Que Ser Aplastada Para Que Lo Que Hay De Dios En Nosotros Pueda Fluir Y Lo Que Es Humano Y Lo Que Es De Nosotros Muera Y Usted Dice Cómo Cómo Hago Que Mi Humanidad Muera Cómo Hago Que La Vida Que Está En Mi La Vida De Dios Este Viva Dentro De Mi Y Eso Sea Lo Que Salga Y Toque A La Gente Mire Cada Vez Que Usted Muere A Su A Su Propia Humanidad Cada Vez Que Le Ofenden Y Usted Aunque Tenga Ganas De Que Esa Persona Le Pase Un Tren Por Encima Pero Usted Dice Señor Yo Voy A Perdonar Yo Voy A Ser Tu Voluntad Ayúdame En Ese Momento Usted Está Muriendo Muriendo A Su Humanidad Muriendo A Su Carne Cada Momento Que Usted Busca De Dios Y Se Aparta De Las Cosas De Este Mundo Y Está Ayunando O Está Orando Y Toma La Decisión Mientras Otros Están Divirtiéndose Viendo Películas Y Usted Está Buscando De Dios En Ese Lugar De Oración Muriendo Muchas Cosas Diciéndole Señor Haz Tu Voluntad Y Que No Se Haga La Mía Igual Que Jesús Lo Hizo En Getsemaní En Ese Momento Usted Está Muriendo A Su Humanidad Y Está Dejando Que La Vida De Dios Se Levante En Usted Eso Es Un Lugar Es Una Prensa Cada Vez Quejándose Y Está Diciendo No Yo Quiero Esto Pero Usted Dice Dios Ayúdame Yo Quiero Hacer Lo Que Tú Quieres Que Yo Quiero Obedecer Aunque Me Duele Aunque Me Cuesta Yo Quiero Hacer Tu Voluntad Ese Es El Lugar Donde La Unción Se Está Produciendo En Su Vida Ese Es El Lugar Donde Dios Está Diciendo Ahora En Este Hijo Mío En José En Juan En Daniel En María Como Me Está Buscando Y Está Buscando Que Yo Haga Mi Voluntad En Esa Persona Yo Le Voy A Dar De Mi Presencia De Mi Aceite De Mi Unción De Mi Espíritu Para Que Donde Ella O Él Vayan Yo Me Manifieste En Todo Lo Que Él Haga Cuando Usted Está Ungido Cuando Usted Está Con La Presencia De Dios Como Dice Juan 15 En Ese Capítulo Entero Jesús Está Hablando Si Permanecen En Mi Ustedes Son Nos Dice Ustedes Son Las Ramas Yo Soy La Vid Verdadera Si Mi Palabra Está En Ustedes Si Yo Estoy En Ustedes Y Ustedes Permanecen En Mi Me Buscan Están Conmigo Yo Voy Mi Vida Va A Fluir A Través De Ustedes Ustedes Van A Tener La Capacidad De Ser Ese Puente Entre El Cielo Y De La Tierra Y Cuando Estén Con Gente Oprimida Enferma O Cuando Estén Con Gente Con Necesidades Cuando Estén Ahí Ustedes Van Hablar Ustedes Van Orar Ustedes Van A Llevar Mi Paz Ustedes Van A Llevar Mi Presencia Y Es Ese Lugar Donde Donde Mi Presencia Mi Espíritu Va A Quitar Los Yugos Va Quitar Los Pesos Va Quitar El Pecado Va Quitar La Enfermedad Que Importante Caminar Con La Unción Caminar En La Presencia Del Espíritu Santo Caminar Ungidos Por El Señor Ya ve Esta Palabra No Es No Es Simplemente Un Término Religioso Es Una Palabra Cargada De Un Significado Muy Poderoso Y Nosotros Como Necesitamos Pagar Este Precio Para Que Dios Nos Pueda Usar Para Que Dios Nos Pueda Ungir Y Para Que Dios Pueda Hacer Su Obra A Través De Nosotros Porque La Obra De Dios No Puede Ser Hecha Solamente Por Nuestras Propias Fuerzas Porque Queremos Tenemos Que Pagar Un Precio En La Presencia De Dios Tenemos Que Buscarle Tenemos Que Hacer Su Voluntad Y Cuando Eso Sucede Dios Nos Unge Y Cosas Empiezan A Suceder Sanidades Empiezan A Suceder Personas Empiezan A Ser Libres De Opresión De Pensamientos Que No Venían De Dios Empiezan A Ver Las Cosas Con Claridad Empiezan A Entender La Verdad Del Evangelio Cuando Nosotros Estamos Siendo Ese Puente Ese Canal Entre El Cielo Y De La Tierra A Así Es Que Yo Le Animo Experimente Lo Busque Busque Esta Unción Busque Ser Un Una Persona En La Cual El Cielo Y La Tierra Son Uno Se Unen Así Como Jesús Si Jesús Es El Cristo Y Nosotros Somos Cristianos Nosotros Estamos Llamados A Ser Estos Lugares Donde Dios Puede Descender Y Y Hacer Su Obra Hacer Su Voluntad Amén Espero Que Esto Sea Un Reto Para Usted Es Un Reto Para Mi Buscar La Presencia De Dios Cada Día Para Que Dios Me Pueda Usar Y Su Reino Pueda Seguir Estableciéndose Aquí En La Tierra Así Como Lo Es En El Cielo Que Dios Le Bendiga Y Por Que No Oramos Por Que No Cierra Sus Ojos Amado Dios En Este Tiempo Queremos Pedirte Que Pongas En Nosotros Ese Anhelo Ese Deseo De Ser Tus Ungidos Tu Espíritu Vive En Nosotros Es Verdad Señor Pero Queremos Pagar Un Precio Queremos Buscarte Queremos Buscar Hacer Tu Voluntad Señor Queremos Buscar Señor Morir A Nuestra Carne Señor Muchas Veces Nuestra Carne Nos Ha Ganado Señor Padre Pero Hoy Oramos Que Tú Nos Des La Fuerza Para No Hacer La Voluntad De Nuestra Propia Carne Nuestra Propia Voluntad Señor Danos La Capacidad La Fuerza Para Hacer Tu Voluntad Señor Y En Ese Proceso De Morir Señor Ser Como Esas Olivas Que Ceden Su Aceite Mientras Son Aplastadas Señor Para Que Tu Unción Pueda Estar Sobre Nosotros Y Puedas Utilizarnos Podamos Señor Padre Que Podamos Tener Este Tesoro De Tu Presencia En Vasos De Barro Que Somos Nosotros Señor Somos Humanos Con Fallas Pero Al Mismo Tiempo Tú Nos Has Escogido Para Ser Recipientes De Tu Unción Y De Tu Presencia Señor En El Nombre De Jesús Amén Señor Si Hay Alguien En Esta En Este Momento Que Nunca Le Ha Pedido A Jesús Que Le Pedido A Jesús Que Le Acerque A Él Que Usted Quiere Estar Lejos De Cerca De Dios Pero Se Siente Lejos Porque Se Siente Culpable Se Siente No Eso No Es Para Mí Porque He 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 Cometido Tantos Errores Que Usted No Se Siente Digno Déjeme Decirle Para Eso Vino Jesús Para Llevarse Esos Yugos De Esos Pesos De Esa Carga Del Pecado Porque Todos Somos Pecadores Pero El Señor En Esta En Este Momento Nos Quiere Decir A Todos Si Tú Quieres Puedes Ser Libre De Este Peso El Peso Del Pecado Porque Mi Presencia Yo He Venido Dice El Señor Para Que Tú Puedas Estar Cerca De Mi Y Con Una Oración Bien Sencilla Que Me Gustaría Guiarle En Este Momento Que Usted Repita De Corazón Usted Puede Tener Esta Libertad Este Perdón Porque No Repite Y Le Dice Señor Jesús En Este Momento Te Quiero Pedir Perdón Por Todos Mis Pecados Límpiame Perdóname Hazme Una Nueva Criatura Libre Del Pecado Gracias Jesús Por Ir A La Cruz Pagar El Precio Y Ahora Soy Libre Para Estar Cerca Del Padre Y Tener Vida Tener Una Relación Con Dios En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Les Invitamos A Que Se Unan A Nosotros Aquí En La Iglesia Comunidad De Fe Estamos Deseosos De Poder Adorar Aprender De Dios Juntos Y En Una Próxima Ocasión Seguiremos Hablando De La Preciosa Palabra De Dios Que Dios Les Bendiga ¡Gracias!